¡Bye, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club. Como ya hemos visto esta tarde en el canal, hemos hecho un opening en el cual podría haber sido muchísimo peor. Pero es que también podría haber sido muchísimo mejor. Lo que quiere decir que en ese vídeo, por cada mil me gusta, el vídeo anterior que tenéis en el canal, por cada mil me gusta, tenemos una caja bravo el próximo miércoles. Y no os quiero spoilear de nada, pero si queréis el vídeo más espectacular de opening de cajas, mío, mañana a las 5 de la tarde en el canal, os prometo, de verdad, os prometo que vais a flipar. ¡Oh, chavales! Bienvenidos a Skin Club. Tenemos un total de 500 dolaracos. Y antes de comenzar con cualquier locura, me he metido, como siempre, en el bueno de Look Great para ver qué armas podríamos llegar a conseguir. Bueno, pues el Look Great, la verdad, es que da bastante miedo. Vamos a olvidarnos de armas de mil pavos para arriba, porque tenemos 500, sería hacer un all-in. Y que hubiéramos tenido previamente suerte en el opening de cajas, lo cual creo que las dos cosas juntas... ¡Ajá! ¡Pozo! Así que, en caso de que nos salga muy bien, intentaré conseguir la Will Lotus, aunque está en Well-Worn, y el Karambit Fade Factory New. Uno de los dos molaría mucho. Página 2, Marvel Fade Factory New. Me encanta. ¡Oh, el Butterfly Knight Tiger Tooth! Bueno, como siempre, para todos aquellos que seáis nuevos por aquí, Skin Club, página de apertura de cajas. Y mientras os cuento la locura, vamos a abrir unos Expensive Knife. Y diréis, ¿por qué? Pues porque sí. Tenéis en la descripción de este vídeo el link directo a la página, donde si clicáis os saldrá una pantalla en medio de Skin Club, donde venís referidos por mí y os dan un 15% de bonos. ¡Autotronic! Esto es caro, no me jodas. ¿137 en filte este? Bueno, os dan el 15% de bonos. Le dais al más, tenéis para depositar desde G2 a recargáis, o desde Visa recargáis o pagáis con skins. Eso sí, antes de eso, todo el mundo sabemos que sois multimillonarios. Ponéis aquí la cantidad que queréis depositar. 5 nueves, para vosotros es poco. Le dais a recargar y ya está, os dan el 15%. Y entráis en el sorteo del M9 Bayonetta Crimson Web, que siempre se me olvida decirlo, está de sorteo hasta final del mes para todos los depositantes de mis vídeos, de las intros de los vídeos, de Twitch, de todo el mundo. Ahora bien, vamos a liarla. Bueno, vamos palmando pasta. Eso está muy guapo. Es que he visto aquí arriba un pavo que había sacado eso y me he encendido, me he encendido. Bueno, metieron esta caja el último día, donde, a pesar de mi mala suerte, está habiendo un montón de peña, que se está sacando un montón de talón, knife ultravioleta, que cuestan 180 pavos, 170, en una caja de 12. ¿Qué pasa con mi cuenta, Gaben? Bueno, Gaben, es que club. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa conmigo, tío? Suéltame ya un cuchillo. Llevo abiertas de estas cajas millones. ¿Y sabéis lo que me va a dar? No lo estoy viendo, os lo juro. ¿Una M4 o una K47 Cartel? ¡Toma! Si es que ya te conozco, guarra. ¡Te tengo cala! Pues a ver, el día que la cajita me suelta algo que no sea una de esas dos, pues lo celebraremos por todo lo alto, pero de aquí no pasamos, de verdad. No lo entiendo, tío. Todo el puto mundo hinchándose. Todo el puto mundo. ¿Y sabéis por qué os hinchéis? Porque yo pierdo todo, tío. No hay una que gane. No hay una que gane. No hay ni una que gane. Ni una. Ni una que gane. ¡Se pasa! ¡Navajana Ive! ¿Para qué la quiero? No, si puedo conseguir una M4-1. Es increíble que se llama. Hasta que no me caiga una profit. El día de hoy no me piro de aquí. Paso. Otra cártel. Oye, de verdad. Y esta es la otra. La siesta caja. Como ya sabéis, en la serie limitada van metiendo cajas. Pues esta es la última que han metido. Y acaba de sacar un pavo, la Containment Bridge. Aquí lo tenéis. 27 pavos se sacaba de profit. O sea, 33 clonchos de obeparro. Bueno, dame algo de profit por recuperar lo de antes. No funciona así, ¿verdad? Madre mía de mi vida, tío. 7. Bueno, bien. No estoy en turbo. ¿Y qué hacemos con esta, tío? Que me he dejado ya toda la pasta, macho. No lo entiendo, tío. Es que yo veo vídeos de la peña y le caen cosas epiquísimas. A mí nada. En esta caja nunca, nada, jamás. ¡Pásate! Ni de coña. Ni de coña, Begoña. Me suelta a mí la bestialidad del carambo. Ni de coña. Eso sí, al ladito. Apurado. Otra cártel. Oye, me estoy quemando, ¿eh? Me estoy enfadando muchísimo, tío. Nada, paso. Hasta que no me des una profit. Mira, ya está. A ver, teníamos 500 pavos. Tenemos 237. Vamos palmando unos 50 dólares. De puta madre, oye, qué guapo. Bueno, siguen estando las Colorful Summer Case. Ya sabéis que la Ruby Diamond es mi favorita porque me suelto los Crimson Kimono. En una caja de 13 pavos sacar algo de 700 es surreal. Pero estas maravillas a veces ocurren. Dime que sí, mi niño. ¿Designé el código rojo? No, se quedan en las Roll Cakes. Palmamos un poquillo. Bueno, un poquillo bastante, ¿no? Vamos a abrir esta. La Green Bloom caja. 11 pavos y medio. He visto gente sacándose Gamma Doppler y los 8 Game Maze. Así que a ver si tenemos suerte y no nos da una P250 Silhouette que nos da un poquito... ¡Oh! ¡Ahí va! Oye, cuando quieres como patinas, ¿eh, perra? Cuando quieres como patinas, ¿eh, perra? Ni de coña. Nos quedamos con la Hydra. Una rápida. ¡Ay! Uy. Nos quedan 160 pavos. ¿Hemos sacado profit en alguna caja? No, en ninguna. Bien. Vámonos a sufrir. Skin Clack Code. Popular. Caja de 49 dólares que en todos los vídeos de mi canal de YouTube veréis como abro mínimo una por vídeo. ¿Por qué? Porque me chifla, tío. Y además te puedes soltar un arma de 140 pavos como un ajo roto. Está atracto. Hostia, eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido. Suéltame algo gordo ya, por favor. Me estás jodiendo muchísimo hoy, Skin Clack, te lo juro. ¡Hala! Dame algo de 140 pavos, tío. Mira, te puedes soltar. O soy honesto, la Kill Confirmed, la Blue Sport o la M4 Asimov. Una de estas tres, esta, esta. O esta es Profit. You can withdraw this item in your profile. Es muy poco, ¿no? Son 17, puede ser. ¡Vamos! Case Hardenet, mi niña. ¡Claro! Oye, pues hemos recuperado al final, ¿eh? A ver, vamos a intentar hacer un par de upgrade agradables. Uno gordo, 41%. Al por dos. Y lo vamos a poner a la izquierda. Factory New con esta track. Me gusta, la quiero. Dime que sí, por favor. Me has jodido en cajas. Y me vas a joder también en upgrade. ¿Va a patinar infinito o se me va a quedar justo a las puertas? Así es como me gusta, Skin Clack. ¿Para qué? En el otro lado. En el pecho. Al lado. ¿Cuánto me había jugado? 41. Me está doliendo el corazón, ¿eh? Esto no es ningún tipo de coña. No, BP Field Tested. 46%. No. Entre Bombenus, Skin Clack, no nos toquemos la manguera. ¡Qué feo va! Hostia, qué pozo. Hostia, qué pozo. Se me va de las manos. Ni lo quiero ver. Ni lo quiero ver. Bueno, bueno, chaval. En olí. En olí. En el segundo cuatro. Estamos en el segundo cuatro del vídeo en olí. ¡Vamos! ¡Hombre! Es que solo faltaba. Vendemos. Tía, me tenía que haber... Me tenía que haber ido por patas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es increíble, tío. O sea, mi suerte últimamente en Skin Clack es el de locos. Una cover. Un arma rojita. Dame una Face 7 hiper bestia. Una MP7 Bluesport. Mírala, tío. Al lado. Al lado. Hostia, qué reventón de espalda, ¿eh? Cómo me está poniendo. Ahí estoy. Ahí estoy como un campeón. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que hemos sufrido. Oh, Camaleón, por favor, Star Trek. Por favor, Star Trek. Guacho, no me jodas. Una profit. Vale, bien. Podéis abrir estas dos. Yo nunca las abro, pero porque siempre abro la cover y la de cuchillos. Pero si no metéis mucha pasta, de verdad, o sea, no intentéis abrir las que abro yo porque eso os va de las manos. Tienes aquí las de Portipo que son bastante baratitas y a veces suelta un cañón. Vamos a ver si encontramos el cañón. Porque, claro, hoy os lo digo. O sea, llevo unos días. Bueno, 6-10. Bah, más o menos, ¿no? Y voy a abrir una de cuchillos. Una de knife. A ver si tenemos la coña. Por favor, encajas. Estoy teniendo mala suelta. No puedo que descargan los 75, una de 50. Y el resto, ¿qué? O sea, suéltame aquí un puto talón Tiger Tooth. Vuelveme loco. Un Bowie. Bueno, dentro de lo mal, los Bowie no son baratos, pero ni de coña 90. 75 dólares de profit en una caja. No me lo creo. ¡Sipris! 7 dólares. Tenemos los anfibios que los ha dado y el Ursus Knife Doppler que también los ha dado. O sea que, si me cae eso. O la Icarus Fell. O la VP Medusa. Pechito. Pues no, una blueprint. Vale, 383. Hace muchísimo tiempo que no abro una Diamond. Vamos a dar la oportunidad. 155 dólares. Lo bueno es que la Hot Rod, que era la que más daba antes de armas, ahora cuesta 140 y pico. Así que no palmas tanto. Que no sean unos guantes de mierda. Me parto la p***, tío. 75. No tengo este don de adivinar lo malo, tío. O sea, no podría decir que no me dé una M4 a 4 haul. No, toma los guantes para ti y para tu pecho. Ojo, Flipknife. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! Hostia, hemos recuperado lo de antes, ¿eh? Vale, me los quedo, me los quedo, me los quedo, me los quedo. Hombre, ya era hora, tío. Ya era hora. Salgo arriba. Salimos arriba a 81 pavos. Esa me encanta. Vamos a ver una de Tick to Poke. Como ya sabéis, esta es mi caja. Lo malo es que la Light Rail, la Candy Apple y la Emerald Prince Strike una X-Ray. Te puedes soltar de todo. Bueno, vamos a vender. La de Ice. Nueva skin. Hostia. Vale, me rindo. Perfecto. Me va a dejar 54 pavos. Yo creo que vamos ganando pasta. 536. Me está gustando mucho el vídeo de hoy. Hay que empezar a jugar con intención. A ver, ¿dónde caería? Porque yo he cubierto un 60%. Si cae en este cacho de aquí, me alegro. Si cae en el caos de la... Se va a pasar, ¿no? Bueno, pues nos la habríamos llevado, ¿no? Vale. A la tercera dicen que va la vencida. Vamos al 50%. A la izquierda. 50,58. Por favor, Skin Club. Me llevas jodiendo varios vídeos, tío. No me jodas. No va mal, ¿no? Tiene que patinar infinito. No me jodas. No me dejes en... Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad y buenos alimentos para todo el mundo. 708 pavos. Guay. Nice. Me gusta. Vamos a hacer esto a un por dos. Vamos a cambiar el lado. A la derecha. Vamos a cambiar el arma. Minimal guardar. Venga, 79. Va. A la derecha. Qué feo va, ¿no? Qué feo va. Guau. Bueno, era la intención. Era la intención. Era jugarnos algo al 50% a un lado. Venga, ma, doble Factory New. 153. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Si palmo esta, me voy con el Factory New. Tiger Tooth a la derecha. Va bien, ¿eh? No. Tiene que patinar infinito. Vale, no pasa nada. Respiramos hondo. Hostia. Esto ya es... Ya es hostia, ¿eh? Esto ya es una buena hostia. Estamos hablando de que ya estamos prácticamente en el final del vídeo. Tal cual. Un 40%. Sería la puta hostia. ¡Vamos, mi niño! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! Que te vas a ir a la derecha y que vas de puta madre. Va de puta madre. Tienes que ir frenando ya. Tienes que ir frenando ya. Tienes que ir frenando ya. ¡Vamos! ¡Vamos! M4 Emperador. ¡Para papá! ¡Claro! Me saco las dos cosas ya del tirón. Intentamos hacer la puta locura, tío. Es que esto ya es liar la parda, tío. Esto ya es cagarte en todo lo cagable. ¿Derecha o izquierda? ¡Wow! Tengo que hacer una llamada. ¿A quién vas a llamar, tío? A la persona en la que más confío en mi puta vida. Llamando. Oye, que me podría plantar, ¿eh? Que vamos ganando pasta. También os lo digo. No me lo coge ni Dios. No me lo coge ni Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no me lo cogen ahora? Chavales, sí. Me la voy a jugar. Quizá no debería. Sé que muchos dirán... No lo vamos a ver. No lo vamos a ver nadie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué bucada! Today, claro. ¡Claro que sí! Joder, necesitaba un día de estos, tío. Me saco las dos sin pensar y espérate que me quedan 50 pavos. Espérate que se viene arriba. Espérate que nos la jugamos a muerte. Compra normal. Dame algo de 140 y lo meto al por 10. Te lo juro por mi madre. Se me va de las manos. Se me va. Se me va. Se me va. Algo gordo. Ojo. Vale, me gusta esta... Bueno, no está mal. No está mal. A un por 10. ¿Qué tenemos por 10? Espérate que me voy a por una segunda Blaze. Espérate que me voy a por una segunda Blaze. Un 13%. A la izquierda. No va mal, ¿eh? Lo digo con tiempo. No va... Tiene que patinar muchísimo. Va... Va jodida. Va jodida. Va la cosa chunga. Nos vamos para Steam. Vamos a aceptar nuestros regalos. Que los tenemos por aquí seguro. Notificación de intercambio. Guau, están los dos. Están los dos. Bueno, también os digo una cosa. Este cuchillo, en la zona de juego, si tiene el lado, como lo veis en la imagen, rojo y azul, cuesta una pasta. Vamos a verlo. Vale, tengo los objetos. A ver, el primero cuál es. De Serigal Blitz. Perfecto. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para ver el siguiente? Ice and Fire. Ice and Fire. Es el otro lado. Que el otro lado no tiene amarillo, cuesta muchísimo más dinero. Hombre, por la parte de arriba es azul. Y después del azul va el rojo. Cuidado, ¿eh? La punta puede ser que sea amarilla. ¡No! ¡Qué putada! Oye, está guapo, ¿eh? Está muy guapo. O sea, hola. Mirad que me la he jugado. Mirad que teníamos la M4. Que venía por una M4. Que al final tengo la M4. Y como no voy palmando todo, porque tengo una de Serigal Blitz. Pero el día de hoy hemos ganado más de 500 dólares. Y yo creo que ya era hora. ¡Bien! ¡Vamos! Chavales, me voy contento. Me voy muy contento. Mañana a las 5 de la tarde tenemos cita. Vais a tener un vídeo espectacular. Doy fe. Y lo mejor de todo que tenéis en la descripción de este vídeo. 15% de bonos para depositar. Podéis abrir todas las cajas que queráis. Como habéis visto, podéis tener suerte. Podéis tener mala suerte. Podéis ganar. Podéis palmar. Pero, cuidadín, como siempre digo, en la sección de Ugrade. Que ahí es donde sí que te vas a jugar al 100% todos los objetos que metas. Así que, mientras en las cajas, hacer lo que os plazca. En Ugrade, jugar con responsabilidad, chavales. Porque aquí es donde luego vienen los... ¡No puedes conmigo, Domingo! Nos vemos, chavales. Live favorito. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!